bueno ahora les traigo un deck agro druid con el supuestamente un tipo llego a llego a leyenda 4 entonces pues vamos a probarlo a ver si a ver que tal funciona, es un poco innovador ya que mete a penguin para usarlo en turno 0 junto con otro minion y aparte poderlo bustear si sale ahorita puedo meterle la marca en turno 2 entonces seria buena idea wow un deck de de legendarias lo malo es que si meto ahorita este, bueno podría usarlo con moneda y traerlo, se me hace bien voy a meterle la mayor presión que pueda en los turnos para guiarme la victoria, se aliento un poco el deck creo por meter el príncipe machizar creo yo, no estoy muy seguro de eso, ya que pues tiene muchas maneras de robar su deck desgraciadamente aquí yo creo que voy a tener que jugarlo así siguiente turno puedo tirarle una mark al dive wolf alpha no me va a dejar bueno, aquí puedo usarla aquí robo una carta, esta bien tiene cuatro cartas en mano tira tap me gusta este pero quiero robar así que creo que va a ser esto lo que voy a usar ahorita serian 8 11, 12, 13, 14 faltarían 3 de daño para ganar ah mira puedo hacer esto puedo hacer esto aquí el round town e ir a la cara creo yo creo que da mucho más valor hacer esto creo que no explique mucho disculpenme estoy interesado porque realmente el deck me pareció bastante raro, extravagante es un deck pues agro da muchos minions y todo eso y puedes meter unas cartas para bustear los mismos penguin la ventaja de meterlo es que es turno 0 y puedes meterlo junto con otras cartas de turno 1 ahí se fue penguin ok ahí es lethal porque puedo tirar esto o puedo tirar esto inclusive y aunque le pegue pues no lo hago ok 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 si siendo lista vamos a ir por otro combate a ver vamos a ver a ver que tal el decklist y la publicación de twitter de la persona que llegó a leyenda 4 cronales se los voy a dejar también en la descripción del video por si les interesa el decklist y de donde fue mi fuente de información para realizar este deck así que para que estén atentos a eso aquí estaría muy bueno que saliera la carta costo 1 que bustea porque si no me dan turno 1 puedo tirar esto turno 2 puedo tirar este junto con este y bustear todo de hecho me gusta la jugada aquí igual como lo hice anteriormente y aquí estamos aprovechando el mano vamos a meter el pingüino ok no voy a hacer nada en este turno si puedo tirar esto y bustear alguno pero creo que mejor me aguanto un poquito no se si llegue a meter consagración normalmente los decks de ahorita no meten consagración por lo tanto si sea muy buena idea extenderme porque los minions que tengo en mano junto con los minions que tengo en campo no se si sea muy buena idea extenderme tienen poco salud aquí sería que tiene la consagración en caso de que la tenga y tenga que pegar con el arma osea sería todo el turno en hacer esa jugada si ok nustrat diada si animo a mucho le dea pero creo que es lo mejor aj i Ojalá tuviera ahorita para boostear los minions, podría extenderme, ok, ¿lo va a boostear? No. Pega con el arma ahí. El problema es que si lo dejo con vida a esta cosa, me va a tradear. Así que yo creo que la idea es matarlo, ¿no? Es que no me gusta, pero creo que sí. No sé si lo dejaba en campo, podría tirarle el codo y me genera un minion fuerte en campo, que no va a ser tan fácil de tumbar. Eso. Aquí va a tirar el codo. No sé qué tan problemático me ponga en el encuentro. Si le tira el codo aquí, porque trajería, generaría minions para tumbarlo. Sería un 4-8. No, 4-10. Ah, bien, no, no lo hice. Oh, miren. Más buff. Tres, seis. Creo que ir a la cara es la mejor idea, ¿no? No me gusta mucho, porque si mete otro taunt, igual lo voy a... Ok. Son 6, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lo que le conviene a esta de allá, nada más. Tira la cara. Son 6, 7, 8. A ver, 12, 17, 19, 20, 20, 21, 24. Ojalá pudiera... Tener otro cargo ahorita. Creo que no tengo otro cargo, o sea. Ya me gasté parches y lo otro que me queda es... No, GG. Ok, se la pierdo. Se me hubiera salido antes el buff de la marca o de la carta de turno 2, que se llama... ¿Cómo se llama? De la marca of Lotus, o de... La Power of the Wild, hubiera podido gustar los minions, y hubiera tenido... Pues tenía una gran cantidad de minions en campo, gustearlos, ya sería mucho más presión para mi oponente. Desgraciadamente no salió, pero pues... Así es el juego. Hay que... A veces salen las cartas y a veces no. Esta es buena, porque últimamente hay muchas metas... ¿Cómo se llama? Picaro sigilo, y la opción de esto es probar qué tal funciona. Así que... ¿Tiene piratita? ¿No tiene piratita? No sé si se le está pensando en tirar al pirata, y sí, sí se le está pensando, ¿eh? Ok. Yo creo que de todas maneras lo meto. A pegar con los dos, si yo puedo pegar con el arma aquí. Se ha metido hace años, de todas maneras. Me llama la atención en el siguiente turno, a lo mejor tirar... Este... Penguin... Arceus, y tirar buff. No estoy seguro de hacerlo. Pero realmente me parece muy atractivo de jugar ahorita. Yo me imagino algo así como... Preparación... Eh... Fan of Nikes... Y fan of Nikes... Me traería con el arma, o me traería con la Tartuva aquí. Ok, good blood. Y... Y... Fan of Nikes. Wow. No lo tiene. A ver, ¿qué tanto daño tendría en caso de que solo traería un minion? Déjame pensar... Que... Son... Son dos... Más... Cuatro... Y... Cinco, seis... Más... Seis, siete, ocho... Serían veinte. O sea, sí sería el Ital, pero me estoy arriesgando mucho. Vamos a ver qué tal... Qué tal funciona... arriesgarme que va a ser si tiene para ahorrar campo con fan of nines y otras cosas la va a quedar muy difícil ah mira esta bien tengo living on mana para el siguiente turno living mana tengo savage short en caso de que me trae uno o dos tendría que traerme dos minions estoy muy seguro que tenga algo para leer con living mana me preocupa un poco el esfumarse que si lo meten en los decks pero el que no arriesga no gana así que vamos a por ello si tiene el esfumarse creo que es gg no ok puede caer con poison ok 2 serían 4, 8, 9, 10 y 8 a la cara esta bien no porque lo dejo en dos de salud o sea que tiene que buscar algo para traer a los dos y aparte meter tam justamente eso ok ok a ver serían 3, 6 si le meto el buff de ataque es la misma ocupo meter otro taunt podría tauntear a este minion no se osea si lo tauntee creo que ya no tengo como ganar a menos que robo otro living mana y pueda ir a la cara con un uno de daño si lo voy a tauntear mierda iba a pegar con el no es que no puedo pegar con el arma ok living mana please es lo malo de este tipo de decks que se queda muy fácil sin sin pila si te meten varios taunts así no puedes lidiar tan fácil con ellos wow y aparte otro taunte bueno no me fue tan bien en el video en los match pero si quieren probar el deck este que probablemente se ponga de moda por la cuestión de que un tipo llegó a a 4 leyenda con real pues ahí les dejo el link también si quieren modificarlo a su gusto igual yo a lo mejor le metería un silence por lo mismo de los taunts lo que estoy viendo ahorita en los match y que pues es esencial para poder pasar contra los taunts Black Knight o Black Knight que es más lento porque es torno 6 entonces me metería un spell breaker para poder silenciar el minion y ir a la cara aunque pues si es bastante agresivo y pues hasta aquí el video espero les haya gustado nos vemos y un saludo y